¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Hoy quiero mostrarles cómo obtener chapa de un triplay de parota, de este tipo. En el mercado existen diferentes tipos de chapa. Esta es una chapa de nogal, que es madera natural y por la parte de atrás trae un cartoncillo para que no se rompa. Pero el triplay de parota, por lo menos aquí en mi región, no existe la chapa. Entonces va a haber que hacerla. Ocupo hacer las repisas flotantes de esta cocina. Por aquí les va a aparecer el link del video del diseño de esta cocina. En esta parte de aquí va la campana y aquí va la estufa. Pero en este costado van a ir dos repisas flotantes a diferente nivel, igual de este lado. Van a ir una repisa aquí, va a ir otra repisa acá. Y entonces la voy a hacer de triplay de parota y necesito hacer la chapa para taparles lo que sería el frente o el canto. Algo similar como lo que está aquí. Aquí hay un triplay de parota, aquí también. Y utilicé la chapa para ponerlo de este lado. Este es el triplay de parota y esta sería la chapa que necesitamos sacar. Como les digo, de un lado puse triplay, de otro lado puse triplay de esta manera y este canto necesitamos cubrirlo con un pedazo de chapa como de este lado. Para que se vea de esta manera y tenga esta apariencia. Tenga apariencia de una madera sólida. Y lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, vamos a pegar el triplay de un cuarto sobre un triplay de media. Vamos a poner un cordón de goma de este lado y los vamos a pegar. Los vamos a pegar para después pasarlos al cepillo. Después los cortaremos y los adaptaremos a las repisas. A esto yo le llamo la avanzada. Este es un pedazo que no sirve, pero esto nos va a permitir dar los primeros pasos para calibrar la medida y obtener esta medida. Entonces, ahorita voy a pegar los triplais y posteriormente pasaremos al cepillo. ¡Gracias! 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 amigos ya las piezas que pegué ya se secaron entonces lo que voy a hacer es pasar primero esta pieza de muestra a la que le llamo la avanzada para ir calibrando el cepillo voy a pasar primero esta y luego voy a ir pasando una por una todas las piezas vamos a dar varias pasadas cada vez que demos una pasada vamos a bajar poquito la navaja del cepillo para que nos vaya desbastando poco a poco hasta que alcancemos el grosor de la chapa deseada y 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 la manguera del extractor, pero lo logramos la verdad quedó la chapa, la chapa quedó muy bien quedó este muy flexible, quedó al grosor que yo quería quedó de esta manera al principio pegué las puntas de los triplines las puntas de los triplines, ya después las corté estaba previsto, las tiras realmente están sobradas ya con esto yo puedo hacer las repisas flotantes para la cocina, con esto tengo estas tiras las voy a utilizar para hacer las repisas flotantes, pero eso será tema de otro video pues bien mis amigos, esta es la forma en que yo saco la chapa hay especies que aún no tienen, como la parota o al menos aquí en mi región no hay y esta es una buena alternativa de obtener chapa de un tripline así que, pues eso sería todo por aquí nos estaremos viendo así se hace Gracias por ver el video.